Bienvenidos a nuestro tutorial de pintura de poco más de tres minutos, donde cubriremos todos los pasos necesarios para pintar este cuadro de Rembrandt. Primero hay que encajar en el lienzo el dibujo. Lo más rápido es usar un proyector. Si no lo tienes, cuadrícula una copia impresa del original y transporta esa cuadrícula a escala al lienzo. Usa un lápiz de color rojo que no sea acuareable. A continuación, haz una imprimación en el lienzo. Para ello, utiliza acrílico de color ocre diluido en agua. Comienza con el dibujo. Usa un lápiz de grafito blando y un pincel duro para realizar el sombreado. Cuando tengas completo el dibujo a lápiz. Fíjalo con un fijador en spray. Puedes empezar a pintar. Usa acrílico, sombra tostada y negro marfil para una primera capa en las zonas oscuras. A partir de ahora, vamos a usar únicamente pinturas al óleo. Negro marfil, tierras, carmín, rojo de cadmio, rojo inglés, amarillo de nápoles, amarillo de cadmio, ocre, azul turquesa, verde vejiga y los blancos, de zinc, transparente y de titanio. Usa pinceles planos para cubrir grandes áreas y para crear trazos anchos. Utiliza los pinceles redondos para dibujar líneas finas y realizar detalles o filigranas. Puedes diluir el óleo con unas gotas de medium. Para el fondo emplea el azul turquesa y el tierra siena natural. En la capa del anciano utiliza el verde vejiga, el tierra sombra natural y el blanco de zinc. En las carnaciones emplea amarillo de cárcoles, carmín, rojo de cadmio, blanco de zinc, azul turquesa y negro marfil. El color púrpura de la capa de la joven se consigue con carmín, azul turquesa y tierra sombra natural. Para las joyas, los colores son el ocre, el amarillo de cadmio, el blanco de titanio y el negro marfil. El mantel lleva ocre, el negro marfil, el verde vejiga y rojo inglés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!